Crear cuenta contable. Versión 6.7. Para crear una nueva cuenta contable, es necesario identificar en primer lugar, el botón Cuentas contables, que se encuentra dentro de la barra lateral del módulo. Se desplegará a continuación la ventana Cuentas contables, donde se podrá realizar tanto la búsqueda de cuentas existentes a través de los campos que figuran en la ventana como el alta de una nueva. Para crear una nueva cuenta contable, tenemos dos opciones. La primera de ellas, es presionando botón derecho en la región central del formulario. Y seleccionando la opción Nuevo. La segunda alternativa, es ingresando a la sola app a opciones, que se encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana. Y seleccionando la operación Nuevo. Se desplegará a continuación la ventana Cuenta contable. Donde obligatoriamente se deberá completar el ejercicio contable al que se le vinculará la cuenta que se dará de alta. El nivel, que indicará la posición o jerarquía dentro del plan de cuentas de la cuenta quedaremos de alta. Una vez completo el nivel, el sistema cargará automáticamente el número de cuenta. A su vez, se deberá completar la descripción de la cuenta. El tipo. El tipo de saldo. Y, por último, si es imputable o si no lo es. Una vez completos estos datos, presionaremos en Aceptar para finalizar con la carga de la nueva cuenta contable. Y, por último, si es imputable o si nois. Las levas están abiertas. De la luz, coge. ¡No. Lo. Aceptar para finalizar. Y, por último, si no hao como para acá, cinco veces fue de altarideami. Lo que another人 chegou a siempre. Solo los какие線 fueron cerrahímpos sobre todo. Gracias por ver el video.